saludo mi gente saludo un placer saludarle de aquí de la cabina vamos a hablar bienvenidos a un nuevo vídeo no 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 me vaca tú me tiene a mi alto de que la cabina vamos a hablar tenía mucho que no que no ven este canal no se llama si yo si da como se hay otro canal porque se llamamos vamos a hablar vamos este vamos a hablar sin este y sin r ok vamos a darle para atrás la cinta bienvenidos damas y caballeros no 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 ese de vamos a hablar vamos mi gente que lo que bienvenido estamos aquí en vamos a hablar cristian hoy tenemos el segmento ese segmento de la biblia habla pero antes de que arranquemos con el señor gabriel peguero el cargado oficial de lo que tiene que ver con la biblia gabriel usted tiene que tener claro lo siguiente estamos en instagram como team vamos a hablar también hablar no porque te vamos a hablar es verdad y porque hago tan fino que yo ni está aquí hoy estamos en instagram como team vamos a hablar usted también puede encontrarlo en tiktok como dice ya está como team vamos a hablar puede buscarlo en youtube como vamos a hablar porque el team aparece aquí y lo mejor jefa jefa no me mate la rutina estamos en facebook ya estamos en facebook ya estamos en facebook que llegamos nosotros a facebook también adelante gabriel gente no se olviden que si el espíritu lo mueve hay un corazoncito al lado de los likes para allá para la izquierda y manifiesten se permita como el espíritu se manifiesta en su vida manifiesto se también déjame hacer una pausa en esto breve señores miren no hay que estar de que no porque yo tengo ahora promocionando eso para buscarse este estudio no se paga solo aporte el ministerio usted dijo que no habláramos de eso siga pero en fin sí porque de una vez ya están ya se están buscando gente hoy tenemos un tema extremadamente interesante importante y vital porque porque se ha propagado mucho una falsa idea una falsa creencia que es necesario desmantelar como se mantelan los puntos de droga desmantelar a la luz de la biblia hoy vamos a hablar acerca de el infierno y su realidad ese es el tema que tenemos para hoy fuego candela chipa eso mismo eso es lo que dice el infierno entonces miren la idea que se presenta y se propaga acerca de este tema es que es un lugar de tormento cuyo tormento consiste en que mala gente fuego y fuego y fuego y fuego por arriba abajo como una arepa por los siglos de los siglos desde que usted se muera hasta la quimbamba entonces la biblia a mí me dice que dios es un dios de amor y ahora dios muestra su amor es un reflejo del amor de dios el hecho de que la gente se te quemando desde que muere ataque que ataque ni siquiera para que cristo venga sino hasta que el mundo deje de decir todo el mundo siga decidiendo y todo acaba hasta fundos de manera eterna exactamente forma de que ese fuego se apague según dicen ellos la biblia dice que dios es amor pero que también es fuego si eso sí es cierto entiende o sea que si estamos en la luz en el asunto de que una muestra del amor de dios es que la gente se queme eternamente mira te voy a explicar fácilmente a lo que yo he estudiado en la vida porque de la biblia habla verdad pero tenemos la biblia aquí bien mira lo que pasa vamos a ponerte un ejemplo vamos a ponerte un ejemplo contemporáneo pon una una pena para una gente que asesine a otra por ejemplo si una gente baja pero cuánto tiempo de dominicana son 30 años 30 años de cárcel está bien vamos así entonces cuando van a juicio el juez le dice al culpable le dice brother yo te conozco a ti y yo te lo dije mucho tiempo tú una vez viniste aquí porque leíte un par de galletas a una gente te tuvimos que dejar par de meses ahí en la cárcel entonces yo te he dicho tantas veces tantas veces te lo repetí y tú no hiciste caso te aconsejé te intenté ayudar y tú no hiciste caso sabe que aunque la ley dice 30 años yo a ti te voy a dar cadena perpetua sería el juez justo por eso sí o no no porque no porque si la ley establece 30 porque tú me vas de cadena perpetua si la ley no tal vez no me puedes hablar de cadena perpetua donde la ley no contempla eso no contempla de que sea por toda la eternidad ahora tú dijiste fuego que eterno fuego eterno ahí pasa algo interesante cuando nosotros decimos fuego eterno tenemos que dividir ese eterno en dos el eterno que se refiere a dios y el eterno que se refiere a mí exacto como finito dios es infinito yo soy finito yo me muero yo me puedo morir verdad correcto pero eso lo vamos a tocar más adelante yo no creo que sea un dios justo y que esté dando fuego por arriba y por abajo como una arepa a una gente por toda la eternidad cuando una gente solamente pecó un determinado tiempo digamos un chabajito que duró 10 años de vida me dejó 4 años el diablo que tiene pecando hasta la quimbamba va a quemarse con ese carajito por los siglos de los siglos no tiene no tiene comparación eso no tiene lógica de hecho si nos vamos a la biblia cuando el señor viene que ya va a dar el castigo dice que le va a dar a cada quien según sus que su obra su obra o sea a cada quien cuando nosotros vamos a la parábola al que se le dio más se le dio un una cantidad diferente a otra a cada quien cada quien que se pierda yo espero no estar en ese coro porque no me gustan esos relajos pero cada quien que se pierda recibirá su juicio su condenación según la obra que hizo o sea si yo me moría a los 30 años nunca acepté al señor nunca hice lo que el señor dijo que que debíamos hacer yo pequé vamos a poner desde los 10 hasta los 50 y como yo voy a estar toda la vida quemándome mira este asunto y están en el cielo los salvos y están los ángeles también y está todo el mundo adorando a dios pero encendido todo el mundo de adoración no encendido de que con güiri tambora sino encendido o sea que todo el mundo está con su ánimo adorando y mientras dios está recibiendo adoración estamos todos en adoración hay un grupo que se lo está llevando el diablo en el infierno imagínate que tu esposa se perdió por ejemplo la santa ciudad la santa ciudad y se la virgen que va aquí en la tierra exacto entonces yo guata así mirando y que o pero mira fulano hay que más pero no es fulano imagínate que tu mamá se haya perdido como tú vas a ser feliz en el cielo sabiendo que tu mamá se está quemando hay normal entonces no puede ser feliz o sea en resumidas cuentas el hecho de que exista o haya según las teorías un infierno donde la gente se queme eternamente no es un reflejo del amor de dios si no es un reflejo del amor de dios lógicamente no puede existir hablando así no porque si algo ser como te explico si dios hace algo contra alguien que no refleje su amor entonces no debe existir eso fin ahora si no existe si no existe de dónde surge la teoría yo creo que tú que yo quiero que tú te playa en esa parte porque a ti te delegamos aparte yo creo que yo espero que lo único que a ti gente de el ego tú no venga bañado ahora porque tiene tres años sin venir como su líder en asistencia líder en asistencia ok mira eso es fácil donde se originó esta teoría del infierno donde se originó esa teoría del fiel fue en el diablo pasen buenas hasta aquí el vídeo bueno bueno no podemos pero lo que hay que tener respeto porque hay muchas personas que sinceramente aman al señor pero sinceramente puede estar equivocado me entiende ahora si usted nunca ha tenido conocimiento de esto usted no puede ser juzgado por algo que usted no sabe verdad o sea que por cierto modo también estamos ayudando ahí ok donde surge esta cuestión miren desde en todas las religiones en todas las religiones del mundo pasado todas las mitologías había algo que ver así como con el inframundo si nosotros nos vamos a la religión egipcia que fue una religión muy grande no como la griega la mitología que no fue como los griegos porque los griegos entonces se internacionalizaron durísimo alejandro mando pero bueno con los egiptos con egipto perdón ellos tenían una creencia en el dios sol que le decían a monra pero había otro que era alguien no directamente como el diablo pero más o menos la idea que nosotros la representación si se llamaba a nubis era un cuerpo de hombre con cara de un perro entonces supuestamente cuando la persona egipcia moría a nubis venía y se llevaba su alma entre comillas que como un fantasma tuyo tú pero sin materia no y que eso viene por ahí también entonces venía y te llevaba a ti te guiaba por un sendero un poco largo hasta llegar a un punto donde tú te encontrabas con varios jueces y allí esos jueces tenían en medio una balanza en esa balanza de un lado dicho sea de paso por eso vemos que la mayoría de las personas que murieron allí en egipto le ponían muchos tesoros los faraones enterraron con todo su cuarto ellos no dejaban herencia eso es ahora que se está usando esa vaina yo me voy a comer todo lo mismo ahora y me lo llevo para mi memoria también pero mira mira lo fuerte que es esta creencia que yo tenía que ellos lo enterraban con tesoros para que cuando a nubis lo guiara hasta esa balanza ellos poner los tesoros allí y si la balanza se iba del lado donde estaban los tesoros entonces ellos pasaban a un lugar de paz y descanso y de felicidad pero si la balanza de se iba del otro lado o sea no había mucho oro de aquel lado entonces ellos pasaban a un lugar de tormento y de castigo por eso se hacían las pirámides para enterrar con mucho entonces el pobre se embromó el pobre ahí no tengo los pobres de infierno hay dios mira pero feo que estaban esa gente lo pobre bueno seguimos más adelante sabemos que aunque había muchas religiones pero siempre en la historia hubo alguna que dominaba sobre las otras claro era lo después están los babilónicos y todas estas personas no pero en los griegos para adelantar más en los griegos había una creencia de un gran pensador que se llamaba platón él tenía ideologías también nórdicas y toda esta gente platón contó una historia de un guerrero que se llamaba el guerrero muere en batalla y dura 12 días muerto su espíritu al igual como lo que venía buscar a nubi su espíritu lo llevan a un lado que le llamaban el inframundo y allí hay un grupo de personas que están sufriendo y están siendo castigados por las cosas que hicieron malas en la tierra después él es llevado al cosmo y allí ve un sinnúmero de cosas según platón no ahora en la como nos infunde a nosotros más actual estas mismas creencias con algunos versículos de lo que dijiste que hablan y confundidamente nosotros lo agarramos para creer que el infierno existe lo que no creen en eso lo que creen perdón lo que creen entonces en el siglo 15 en el siglo 15 comienza la iglesia católica a predicar esta teoría con la finalidad de implantar miedo en las personas para que no peguen ok en el siglo 15 entonces comienza a predicarse eso comienza a predicarse y muchas gentes déjame decirte vivieron el infierno porque con la santa inquisición los mayores métodos de tortura se inventaron en ese entonces sí sí cosas de locos papá de locos pero ellos tenían un plan también un poco lucrativo podríamos decir porque la iglesia católica en ese entonces para buscar fondos vendían algo que se llamaba una indulgencia pero no te vaya a pese punto porque por ejemplo ya tú me mencionaste que el asunto comienza básicamente con los egipcios ajá esa teoría de los egipcios que de hecho la tabla tratando de allá de los sumerios de los sumerios la vienen arrastrando se arrastra y se inmiscuye también entre los que entre los griegos los griegos hay que entender que dominaron mucho tiempo tanto a israel y muchísimas naciones hay que entender otra cosa de los griegos lo que pasa es que la idea de alejandro era culturizar el mundo existente con la cultura griega de hecho nosotros por ejemplo tenemos hoy el megáfono que viene de dos palabras griegas que es megafone gran voz y que es un megáfono pone tu voz en grande no y muchas otras palabras que la medicina y muchas vienen del griego porque ellos intentaron culturalizar no solamente con esas ideas sino bueno voy al piso en esa misma línea que están hablando de los griegos ustedes saben que uno de los animes más famosos y lo decía se lo comentaba antes detrás de cámara uno de los animes más famosos de los 90 fueron los caballeros del zodiaco quizás hay muchos de los que están viendo el programa ahora que se recuerdan hay un personaje que es en la saga de las doce casas donde aparece chaca y hay un detalle que en ese momento uno lo veía como parte parte de los muñequitos pero que era era parte de los griegos especialmente también parte de la divina comedia de dante de dante ahí va donde donde se registran y es lo mismo que presentaba chaca hay un momento hoy como yo saben de eso uno ve a muñequitos entonces el detalle es que hay un momento donde chaca le dice a icky el fénix antes de matarlo yo te voy a dar la oportunidad que tú elijas el infierno donde yo te voy a mandar o vainas de la vida en los mismos infiernos que presenta dante en la divina comedia si me permite si agilicen agilicen aunque el primer círculo el limbo el segundo la lujuria se supone que el limbo es tu fuiste más o menos yo te tengo aquí y tú te quedas dando vueltas vueltas en la nada dice la lujuria el tercero es el guía la avaricia es el cuarto también está la ira y la pereza la herejía la violencia el fraude todo eso los infiernos capital exactamente ahí va ahí va a ser lo mismo según dante como te hablé de platón en los griegos que fueron que pusieron la iglesia católica se agarró mucho de la de la divina comedia de dante correcto lo que venía estos diferentes tipos de infierno es que dante supuestamente venía desde el inframundo y venía subiendo y como que el peor estaba hasta abajo hasta abajo y venía subiendo sobre todo eso hasta que llegaba a un lugar que se llama el pulgatorio en el que no es la tierra no es el cielo ni es el infierno entonces es un lugar como entonces lo palomo de dante es que él en el infierno una más bella los enemigos de él entonces hasta que sube hasta supuestamente el cielo de hay mucha película doctrinando acerca de eso y la iglesia católica doctrinó con miedo acerca de eso por mucho tiempo también sí porque el asunto está que de ahí en adelante comienza lo que se conoce como las postrimerías católicas correcto que comienza con la muerte el juicio el infierno la gloria son básicamente las cuatro las cuatro postrimerías el papa tiene supuestamente la capacidad de meterse en cualquier lado y sacar una gente por eso él usaba el gorro que tenía tres tiara que era el representante de dios no sé cómo era representante de dios en el cielo también porque él tenía poder en el cierre en la tierra en el inframundo se ponía dos dedos en la frente voy para el infierno ahora a pesar de que el asunto viene desde allá atrás sabemos que son ya cosas traídas a esta cultura y demás cosas hay bases que la gente utiliza de la biblia para defender este asunto sí sí yo quiero que leamos algunos puntos de esas de esas o de esas citas bíblicas que la gente utiliza para sustentar la supuesta existencia del infierno vamos a buscar y mateo 25 mateo 25 bucas según de tesalonicenses y otro que busque marcos yo busco marcos ok yo voy a buscar mateo 26 marcos que marcos 9 43 y 44 pero noten algo mateo 25 41 dice lo siguiente oigan de dónde comienza el asunto dice así velar y orar para que no entréis en tentación el espíritu en otro versículo pérez me fui a 24 dice entonces dirá también a lo de la izquierda apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles oigan bien porque tuve hambre etcétera 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 entonces en el verso 46 dice versículo 47 bueno 46 irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna bien pero hay que entender es un es un primer punto es el primer versículo que ellos utilizan para hablar de la sustento o sea darle sustento al asunto del infierno otro versículo este segundo de tesalonicenses que es 1 6 al 9 9 dale ah bueno segundo de tesalonicenses ve leyendo marcos 9 43 y 44 dice si tu mano te es ocasión de caer córtala porque mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno al fuego que no puede ser apagado donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga ajá pero hay un punto ahí hay un punto muy interesante hay un punto ahí dice que el fuego nunca se apaga el fuego el fuego nunca se apaga ahí no dice que la gente no se apaga exacto hay una diferencia entre una cosa y otra según este salonicense me dijiste 6 1 6 al 9 dice porque es justo delante de dios pagar con tribulación a los que os atribulan ya vosotros sois atribulados daros reposo con nosotros cuando se manifieste el señor jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llamas de fuego para dar tribulación a los que conocieron a dios y a los que conocieron a dios no obedecieron al evangelio de nuestro señor jesucristo los cuales sufrirán penas de eterna perdición excluidos de la presencia del señor y de la gloria de su poder ahora oigan ese asunto ya hay otro versículo que es más fuerte todavía que se encuentra en lucas capítulo 19 que es la parábola del rico y lázaro pero no vamos a entrar en detalles con esa cita porque porque a eso le debemos que dedicar un capó un vídeo completo con la semana próxima pero en ese día cuál viene entonces miren al que bueno qué bueno entonces gente miren ahí está diciendo que el asunto se intensifica más en apocalipsis capítulo 20 verso 10 hay un versículo que lo completo un más oigan que lo que dice ahí y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos ahí la vaina se pone más complicada o sea ahí está más fuerte ahí del asunto entonces el asunto está ustedes o estamos diciendo acá que el infierno no existe estamos diciendo acá que no hay un fuego donde la gente se está chicharrando constantemente desde que muere y hay un pulgatorio pero la biblia ellos tienen un sustento de que sí o sea presentan los versículos que hemos leído como prueba de que sí ahora la pregunta que surge de base a eso es esta y cabe resaltar algo gabriel y es que a simple vista parece ese correcto si correcto correctamente literaliza no sé si esa palabra existe persona bonita es que es que yo lo que pasa el versículo crees tú lo puedes decir bueno ahí de verdad y lo dices verdad mi hermano lo dices correcto yo lo que pasa esa ideología del infierno ataca directamente la veracidad de dios me explico el yo creer en esto en el infierno que existe un infierno y que existirá eternamente como dicen ahí por ahí es yo decirle al señor tú eres un hablador me explico por qué en lengua española aparece algo que se llama presente continuo si te acuerdas el inglés y en g en español te digo que en inglés porque un hombre estadounidense de allá del norte yo aprendí a hablar español aquí la gramática mía entonces en el presente continuo es cuando algo tú no lo hiciste no lo harás sino que lo estás haciendo continuamente por eso presente continuo entonces el señor promete que cuando él vuelva y reúna a los salvos y vivan eternamente la muerte no existirá pero si hay gente muriendo no escucha la palabra si muriendo está en presente continuo está sufriendo se está quemando o sea la muerte no ha dejado de existir la muerte no existió la muerte no existirá sino que la muerte está existiendo no porque el asunto está aquí yo no presenta que la gente está muriendo sino que la gente va a tener vida eterna pero quemándose zeta o sea es que eso es muerte una tortura que presente el infierno por eso pero estás muriendo el detalle estás muriendo entonces donde no mueres tendría lo especial de decir vida eterna sería disfruta es el avance que mira el señor le prometió vida eterna lo salvo no a lo muerto mientras tú estés muriendo es el punto está la inmortalidad junto es que está volviendo a mi interna escúchenme el asunto es que le estamos dando lógica no bíblica me entiendo si decimos que hay un infierno ahí ardiendo la gente está quemando constantemente tiene vida eterna pero está sufriendo le estamos haciendo ok no es lógico porque la biblia dice que la vida eterna para los salvos la muerte tener para los perdidos le estamos dando lógica pero hay que darle bíblica ahora lo que yo quiero que ustedes me muestren a mí con biblia con biblia eso es lo que yo quiero que me muestren desde el principio en génesis en génesis el señor le dio a adán y eva eternidad no morían verdad que no igual si le dice le dijo si peca que va a pasar con ustedes van a morir pero no murieron espérate espérate pero y que le dijo satanás a la a la no morirais no morirán moriré entonces de una forma le está diciendo también donde van a ser mortal esa creencia del infierno viene directamente desde el diablo si desde allá ustedes no van a morir y en el infierno tú no mueres sino que te mantienes muriendo si te mantienes quemando porque eso va de la mano con la inmortalidad de alma que otro tema no te me salga del tema del infierno me estoy saliendo pero hay que viene la base entonces el punto está ahora que ustedes como ustedes como adventista como nosotros como adventistas que básicamente somos los únicos que defendemos el hecho de que el infierno no existe que bases bíblicas tenemos básicamente lo único porque pentecostales yo creo que los testigos de jehová tampoco se pasa como el día hay siete mil allá que están los únicos que defendemos hacia capa y espada el asunto de que el infierno no existe ahora qué bases bíblicas tenemos dígame por ejemplo a mí me gusta leer mucho judas capítulo 7 pero 7 aguántate porque yo lo tengo aquí a por leerlo ahí voy mira lo que dice judas un capítulo es un libro que nada más tiene un capítulo por eso cuando dicen judas 7 no es capítulo 7 y no versículo 7 dice la siguiente manera también sodoma y gomorra y las ciudades vecinas las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno ahora entonces si sólo me como rano se están quemando vamos a darle con biblia no me ven con lógica que antes de que gaby presente el versículo que uno tiene que tener claro y en la palabra eterna eso es lo que yo iba a explicar ahorita cuando es muerte eterna es que eternamente tú te vas a estar muriendo pero si tú no te mueres la palabra muerte no entra mientras usted está respirando fuera no te interno en tal sitio sí pero está respirando entonces no puede entrar la palabra eterna una muerte eterna porque el término eterno es que deja de existir que ya no existirá más no porque la biblia lo explico un momento eso rapidito lo eterno cuando tú como te llama cristian suárez cristian si tú te mueres llamándote cristian eternamente te llamaste cristian claro pero contigo el eterno tiene fin porque tú eres un ser finito el eterno hacia dios no tiene fin el eterno o para siempre no tiene fin porque dios no termina si yo por ejemplo decido ser chef y toda mi vida desde los 20 años hasta que morí fui chef yo fui chef eternamente desde ahí y para siempre el señor ordenó aaron como sumo sacerdote para siempre en su santuario y ahora no está en el santuario ahora mismo ni tampoco david que no fue ungido para siempre por eso para nosotros por eso aclarar ese es el puntito son domingo morra fue quemada con fuego eterno o sea que eternamente a veces está quemando pero dice la biblia génesis capítulo 19 que es la historia de sonómico normal 24 y 28 voy a leer solamente dice entonces jehová hizo llover desde los cielos azufre y fuego sobre eso domingo morra lo mismo que dicen apocalipsis 20 fuego y azufre descendió y lo como vela y dios mandó al sataná y al paso profeta y todo el mundo al lago de sufrado en 28 dice hablando de abraham miró hacia sodomi y gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura y vio que el humo subía de la tierra como humo de un horno va viendo que es lo mismo que el horno de fuego que está hablando ya se va bien entonces chequea segundo segunda carta de pedro segunda carta de pedro corroborando lo de sodomi y gomorra capítulo 2 verso 6 segundo de segunda de pedro 2 6 si alguno lo encuentra primero que yo lo lee pero dice así también condenó por destrucción a las ciudades de sodomi gomorra reduciéndolas a cenizas y poniéndolas por ejemplo a los que han de vivir impiamente me entiende o sea a cenizas a cenizas e incluso eso lo sustenta mal aquí a cuatro cuando habla que después del milenio dice la biblia que hoy haremos a los malos los cuales serán como ceniza debajo de nuestros pies o sea que cuando la si hay ceniza la ceniza no es lo que causa el fuego sino el producto de lo que es el resultado por el proyecto me van a entender entonces cuando se dice que el infierno es eterno y que nada se apaga y que nadie se consume dice que el fuego es lo que es eterno y en otra en otra comprobación bíblica como tú dices está en hebreos 12 29 porque nuestro dios es fuego consumidor hay santo si si yo le prendo fuego este estudio tampoco otro ejemplo otro ejemplo la casa de tu novia tampoco otro ejemplo si yo quemo un libro de matemática de la álgebra de baldón baldón como baldón a la mayonesa ok si yo que si yo quemo ese libro cuando se acabó el fuego el fuego que hizo con el libro lo lo consumió hasta dejarlo hecho ceniza hasta dejarlo entonces cuando dice a no porque dios es amor y el fuego consumidor hay que tener atención a esa palabra porque es un fuego que consume no que se mantiene existiendo por toda la eternidad tú leíste hebreos 12 fuera 12 29 ahora nota que dice lo mismo deuteronomio 4 23 24 ya lo que dice ahí guardados nos olvidéis del pacto de jehová vuestro dios que jehová vuestro dios estableció con vosotros y no hagas escultura o imagen de ninguna cosa de que jehová tu dios te ha prohibido porque jehová tu dios es fuego consumidor y dios celoso va viendo o sea te está diciendo tú dijiste ahorita que lo eterno se refiere a dios te está diciendo que dios es fuego consumidor ahora en éxodo te da una idea vamos para éxodo que este versículo a mí me gusta a pila éxodo 24 éxodo 24 15 al 17 ustedes recuerdan cuando moisés le dice a dios déjame verte y yo le dice mira te voy a hacer una vaina si tú me ves yo tengo a que más de ahí ahí porque tú todavía aunque te has santificado un poquito tú estás contaminado por el pecado hombre mortal y pecador no puede verme vivir se entiende la idea entonces oigan lo que dice éxodo 24 15 al 17 dice así entonces moisés subió al monte al sinaí una nube cubrió el monte y la gloria de jehová reposó sobre el monte sin ahí la nube lo cubrió lo cubrió por seis días y al séptimo día llamó a moisés de medio de la nube y aquí oigan bien el punto la apariencia de la gloria de jehová era los ojos de los hijos de israel como un fuego abrasador en la cumbre del monte o sea que el fuego cuando dice la biblia que hay un fuego consumidor el que dios es fuego consumidor y que el fuego que va a consumir a los perdidos es un fuego eterno se está refiriendo a la gloria de jehová que descenderá y los consumirá yo creo que para eso necesitamos otros vídeos no 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 en resumidas cuentas yo creo que esa la gente lo entiende yo creo que la gente lo cree sí 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 porque no es que a la guapa entender que donados son cuatro si la biblia dice que dios es fuego consumidor y dice que su gloria ante los ojos de israel era como un fuego abrasador juan cuando lo está viendo en visión también lo dice que el mar de cristal parecía como mezclado con fuego y el mar de cristal salía del trono de dios frente al trono de dios estaba reflejando la gloria de dios se está mostrando claramente lógicamente entonces mire el asunto cuando la biblia habla en el horno de fuego cuando apareció jesús cuando apareció jesús en el horno de fuego así yo soy el papá del fuego y entiendan algo no es que dios es un pedazo fue no un fogón su gloria no es un fogón ahora ni vive en el 27 tampoco el asunto es que la que la gloria de dios es como fuego para el hombre pecador y la gloria de dios o más bien el hombre en pecado no está capacitado para coexistir con la gloria de dios porque la gloria de dios la particularidad es que consume el pecado entonces cuando la biblia habla de un fuego eterno se está refiriendo a la gloria de dios que quema el pecado y a la persona que lo porta que no ha sido básicamente limpiado por la sangre de cristo antes de su venida ahora dos puntos que debemos aclarar antes de irnos al próximo vídeo de la semana siguiente porque ya va a cortar en esos dos puntos rapidito busque su biblia vaya dale vaya ya la buscó aunque también venga ahora mire porque en su biblia mateo 25 41 no lo vamos a leer aquí el fuego y no se apagará vea bien ahora usted va a buscar en su biblia oiga bien está boca ahora mateo 312 no 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 ahora usted va a entender esta cosa usted leyendo los dos versículos el fuego ser eterno pero la materia no correcto tiene que apagarse cuando ya no hay nada más que consumir guau dios mío no porque el fuego no será para nada no no escucha a su porte escucha mira el asunto es que lo que tú dices la gloria de dios como tal ahora lo que consume ese hecho que está consumiendo ahí la materia aunque desciende de la gloria de dios en el momento en el que la materia deja de existir eso que estaba quemando la materia desaparece pero la gloria de dios como gloria sigue por eso que dice la vida que el fuego es eterno por eso cuando usted va entonces por ejemplo a mateo 25 46 cuando cristo habló del castigo eterno no es que el castigo ser eterno es que habrá un castigo y no se apagará terminó acá cuando te cayó ese fuego no se apagó fue eterno porque ya no hay a quien castigar normal porque el asunto es dice la biblia que sé que la cizaña será quemada correcto quemada quemada entonces dice que lo que no se apaga es el fuego no lo que se está quemando quemando me entiendo entonces hay que entender una cosa la biblia es léanse malaquías capítulo 4 mis amados malaquías capítulo 4 tú tienes algo que tengo un versículo tengo dos versículos siempre todo alventista conoce todo el ciclo pero para lo que no conocen en juan 14 ajá hay una parte que dice porque hay que saber que cuando hablamos del infierno estamos hablando también del cielo en cierto sentido porque el que cree en la teoría del infierno dice cuando tú mueres si fuiste malo te va para el infierno si fuiste bueno te va al cielo y corre verdad en juan 14 dice cuarta 14 3 dice y si me voy y os preparo lugar vendré otra vez y yo tomaré a mí mismo para que donde yo esté vosotros también esté cuando es que vamos a estar con el señor en el cielo cuando él venga correcto verdad ok hay otra parte romanos 2 capítulo 6 el capítulo 2 versículo 6 dice de la siguiente manera el cual refiriéndose a jesús el cual pagará a cada uno conforme a sus obras que pasa aquí que hay un juicio y va a pagar a cada quien según sus obras correctamente entonces si dios es un dios justo se seguiría siendo el justo si te castiga antes de juzgarte no jamás entonces que lo que está hablando el infierno porque te están dando un castigo sin haberte juzgado y tampoco tampoco sería justo que él te premia sin haberte juzgado también lo dice claro cuando tú vas a conmigo escuchen algo escuchen algo que ese es un punto que quería aclarar antes de finalizar las personas que creen en el infierno defienden también el hecho de que cuando una persona muere va al cielo al infierno porque su juicio porque su juicio es ahí de una y al final viene un juicio final que cuando cristo venga que va a juzgar a la gente mentira del diablo la biblia dice que el juicio se está llevando a cabo ahora y eso lo vamos a ver cuando entregamos el siguiente solamente lo que el señor será ella dicta sentencia normal cuando cristo venga va a pagar a todo el mundazo conforme a lo que esté registrado y finalmente y dice el siguiente versículo y ya como para que tú termines y por favor antes pero ir a mi último comentario y dale leímos de que vida eterna lo que lo vale el 7 de nuevo y el 8 dale porque después dicen ah no no pudieron leer el otro por miedo dale dice vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria e inmortalidad o sea vida eterna a los justos eso lo justo buscan gloria e inmortalidad lo bueno verdad el 8 dice pero ira si vemos un apocalipsis la ira de dios pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad sino que obedecen a la injusticia y la inmortalidad y se la dio un grupo normal y es lo que guardan la cosa que dios enseñó antes de pasar al cierre con gabriel dos versículos hebreos 9 12 al igual que hebreos 6 2 usted lo lee sin embargo para pasar a gabriel quiero que usted ponga atención a lo siguiente la palabra muerte se utiliza cuando la vida acaba y si yo digo este la muerte eterna lo que estoy diciendo es que después de esta muerte ya no hay más vida aquellas personas que jesús resucitó en un momento estaban en un estado donde murieron porque tenían una ausencia de vida y jesús les regresó la vida pero cuando la muerte es eterna indica que ya no hay más vida después de esa muerte usted entendió esto verdad compártelo el asunto es conviviendo la parte que tú dices cuando dice que morimos ahora es porque todavía hay una esperanza de resurrección ya sea para vida o para muerte ahora si le tocó como el tecla que le llama la muerte segunda no hay para nadie no hay esperanza de vida ni de salvación ni de esa vaina dice la biblia se yo ni me pasó un versículo acá dice todo lo que tu mano halle para hacer hazlo según tus fuerzas porque no hay actividad ni propósito ni conocimiento ni sabiduría en el seola donde vas normal sufriendo tú no vas a ningún lado entonces miren el final recuerden que tenemos una segunda parte de esta historia porque algunos puntos que no se han aclarado lo sabemos pero no ten algo lo que usted debe llevarse de este vídeo lo primero es no hay un infierno que usted va cuando se muere suelo primero número dos número dos el fuego es eterno porque el fuego hace referencia a la gloria de dios pero lo que está quemando el fuego no es eterno me están siguiendo el hecho de que una persona se estuviese quemando eternamente con su pecado así vivo y recibiendo fuego y fuego y fuego y calor no hace no hace una muestra del amor de dios y por ende tampoco presenta justicia porque aunque la persona está sufriendo está viviendo eternamente me entienden y finalmente mis amados yo espero que mientras estudiemos este tema usted no se acerque a los vídeos ni a la palabra de dios con un preconcepto aunque sea adventista aunque se lo crea aunque usted no crea aunque usted cree el asunto porque de hecho hay adventistas que creen en este asunto que vamos a en que en el infierno esos son unos freos te voy a aplicar te voy a aplicar porque entonces no vengan con preconcepto ore arrodíllese tome su biblia y pida dirección del espíritu santo y pídale al señor que lo lleve a la luz de él que usted necesita para entender lo que su palabra realmente presenta nosotros hemos tratado de ser lo más bíblico posible me entienden si se fijan todo lo que dijimos lo sustentamos con la biblia ni siquiera mencionamos a la hermana de white en este versículo en este vídeo que hay muchísimo ahí tenemos un libro aparte de manera de hoy el infierno pero pero quisimos hacer lo única y exclusivamente de la biblia para que no haya excusas de que nosotros nos sustentamos en los escritos de elena estamos utilizando simple y llanamente la palabra de dios y lo que no se utilizó que se dijo de la biblia que no fue de la biblia usted puede buscarlo en google exactamente entonces la semana que viene venimos con algunos puntos más que faltaron en esta pero mientras tanto vaya investigando vaya orando comenté vaya pidiendo dirección de dios y cualquier duda que tenga sobre el tema pónganlo en los comentarios que la semana que viene lo tocamos sería bueno eso mismo que pongan preguntas claro los primeros cinco minutos se han dedicado del primer vídeo del otro vídeo a responder esas preguntas si no son muy amplios siempre y cuando no vayan dentro del tema que vamos a tocar la semana que viene porque eso se va a tocar como así sí 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 pero esto fue la biblia habla en vamos a hablar entonces nos vemos la semana que viene que el señor le bendiga y feliz sábado el que sale después del culto no